Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Fabi Ham y para el día de hoy te tengo preparadas 7 ideas de cenas que son ligeras, saludables y muy fáciles de preparar. Vas a encontrar un poquito de todo, te doy diferentes opciones y lo mejor es que si no te las acabas durante la cena, te las puedes comer al día siguiente durante el lunch. Espero te gusten y ahora sí, vamos a empezar. La primera cena vamos a preparar un ceviche de champiñones y quinoa cocida. También puedes sustituir la quinoa o adicionalmente a la quinoa usar coliflor rallada y cocida. Ya cuando está cocida parece como un arroz. Y ahora sí, la preparación es muy rápida, únicamente hay que picar todos estos ingredientes. Y las cantidades en realidad son a tu elección. Si no te gustan los champiñones, puedes omitir este ingrediente. Y algunas personas también le agregan jugo de naranja, yo le voy a agregar media naranja. Y vamos a agregar sal. Si quieres agregar pimienta, puedes agregarle pimienta. Revolvemos bien y checa si le hace falta limón. El secreto de esta ensalada tipo ceviche es que lleve mucho cilantro y mucho limón. Esto es opcional, pero muy recomendado si tienes aguacate. Y esta ensalada tipo ceviche la voy a cenar en unas tostadas horneadas. Y muchas personas le agregan catsup o salsa picante. Eso ya te lo dejo a tu elección. Para esta cena vamos a preparar una ensalada de espinacas con fresas. Vamos a necesitar espinacas, fresas. Los arándanos secos son opcionales. Y también vamos a necesitar nueces picadas. El aderezo va a ser de yogurto vegano. Más adelante te lo voy a dar. Y la verdad es que esta ensalada para mí es como un postre muy fresca y muy ligero. Lo único que tenemos que hacer es picar todos los ingredientes y revolverlos. Para el aderezo de esta ensalada te voy a dar opciones. La primera opción es con un yogurto vegano. Este que tengo ya lo compré hecho y ya contiene un tipo de endulzante. Entonces ya no voy a estar agregando miel. Lo que sí voy a agregar es una cucharada de vinagre balsámico. Y voy a revolver. Y esta sería la primera opción. Si el yogurto que estás consumiendo no tiene ningún tipo de endulzante, entonces le puedes agregar miel de maple o agave a tu gusto. Y si no consigues yogurto vegano, entonces la otra opción que te doy es hacer una vinagreta. También va a ser con vinagre balsámico. Yo voy a agregar tres cucharadas. Dos cucharadas de aceite de oliva. Una cucharadita de miel de maple. Y opcionalmente a este también le podrías agregar mostaza de guion. Y si no quieres preparar ninguno de estos dos aderezos, yo también he comido esta ensalada con solamente vinagre balsámico. Y la verdad es que sabe deliciosa. Para esta opción de cena vamos a preparar champiñones portobelo, rellenos de espinacas con quinoa cocida. Y encima les vamos a poner ya sea un aderezo de tahini o una crema que vamos a preparar con harina de almendras. Y vamos a empezar cocinando los champiñones. Los voy a llevar a la estufa a fuego medio-alto tapados. A estos les podemos echar hierbas italianas. Si no tienes, le puedes echar únicamente tomillo. Le va muy bien. Inclusive le puedes echar ajo en polvo. Ahorita yo les estoy agregando un poco de tomillo seco. No es necesario agregar nada de aceite al sartén. Los champiñones van a empezar a soltar líquido y eso va a ayudar a que se cocinen. Pero sí los tenemos que tapar. Y estos también los podrías cocinar en una freidora de aire si tuvieras. También se hacen muy muy rápido en la freidora de aire. Y en lo que los champiñones se hacen vamos a preparar el relleno. Y lo que vamos a hacer ahorita es picar finamente la cebolla y el ajo y después los vamos a sofreír. Cuando la cebolla ya esté translúcida podemos agregar el ajo. Lo dejamos unos minutos a que se cocine y posteriormente podemos agregar la quinoa y las espinacas. Y como a los 10 minutos vamos a voltearlos. La quinoa para esta receta es opcional. Yo la estoy usando porque de la receta pasada del ceviche me sobró. Así que puedes añadirle quinoa pero si no tienes cocida no pasa nada. Únicamente agrega las espinacas. O si tienes algunas lentejas cocidas o frijoles cocidos también le puedes agregar. Si tienes una combinación de espinacas, acelgas y kale también las puedes usar. Y los portobelos ya están listos. Y en lo que las espinacas se cocinan te voy a enseñar a preparar un aderezo de tahini. Y también te voy a dar la opción de una crema elaborada con harina de amigas. Al aderezo vamos a necesitar media taza de tahini y aproximadamente un cuarto de taza de jugo de limón. Sal va al gusto y aquí también podrías agregar pimienta, ajo en polvo, comino, paprika. Te lo dejo a tu elección. Yo lo voy a dejar únicamente con sal en esta ocasión. Aún no agregues el agua. Cuando ya empiece a tener esta textura vamos a ir agregando el agua poco a poco. Usualmente media taza es la que le agrego, pero es preferible irsele agregando poco a poco. Porque esto también va a depender de qué tan espeso estaba el tahini. Y también va a depender de qué tan líquido quieres este aderezo. Si quieres ver la receta de cómo preparar el tahini, tengo dos videos en mi canal. Te los voy a dejar en la caja de descripción. Para hacer la crema de almendras vamos a usar media taza de harina de almendras. También podrías usar media taza de almendras sin piel, pero de esta manera es mucho más rápido. Le vamos a agregar media taza de agua. Y si pudieras conseguir levadura nutricional, agrégale una cucharadita o media cucharada. Vamos a agregar unas gotitas de limón. Es aproximadamente media cucharadita. Y sal al gusto. Vamos a licuar esto. Esta crema se la podrías agregar a la quinoa y a las espinacas en el sartén y revolverlo todo muy bien para que quede cremoso. O bien, como yo te lo voy a presentar, agregárselo a los champiñones como si fuera un aderezo. Y así es como los sirvo yo. Usualmente acompaño con una ensalada. Y solamente para probar, a uno le vamos a poner la crema de almendras. Al otro le vamos a poner el aderezo de tahini. Y si ya han visto alguno de mis otros videos, ya saben que este aderezo de tahini es el que normalmente uso en mis ensaladas. Así que también se lo voy a agregar a la ensalada. Ahora sí. Aprovecho. Para esta opción vamos a hacer una ensalada de kale con manzana verde smith. También la podrías sustituir por pera o usar ambas. Y adicionalmente le puedes agregar zanahoria y unos cuantos rábanos. Esto es opcional. Como ya saben, a mí me gusta aprovechar y consumir la mayor cantidad de verduras posibles. También vamos a necesitar un poco de arándanos secos. Nueces. Y aceite de oliva. El aderezo va a ser de mostaza. En un momentito más lo vamos a preparar. Pero el primer paso es darle un masaje al kale con el aceite de olivo. Voy a usar aproximadamente una cucharadita. Y aquí tengo 300 gramos de kale. Y este paso de masajear al kale sirve para que esté más suave y sea más digerible. Y lo mejor es hacerlo con las manos. Rotarlo entre tus manos. Tienes que ir buscando que se cubra completamente. El kale usualmente es un poco duro. Y este es el secreto para que en cada bocado de esta ensalada el kale esté suavecito. Si tu kale viene con tallos gruesos, eso es preferible cocinarlos, ya sea hervirlos o hacerlos en el sartén. En las ensaladas es mejor que consumas únicamente las hojitas. Y en lo que esto reposa, vamos a cortar los demás ingredientes. Y a mí las zanahorias me gusta rallarlas para que queden más finitas, sobre todo cuando es en ensaladas. Como verás, no te estoy dando cantidades exactas porque esto te lo dejo mejor a tu gusto. Para preparar este aderezo de mostaza, vamos a usar dos cucharadas de aceite de oliva. Una cucharada de vinagre de manzana. Una cucharada de mostaza de Dijon. Y una cucharadita de miel de maple o miel de agave. Agrega sal y pimienta al gusto. Y vamos a revolver. Checa si te gustó cómo quedó. Le puedes agregar un poquito más de endulzante o menos vinagre. E inclusive si la quieres hacer un poco más líquida, le podrías agregar un poquito de agua. En la opción de cena vamos a hacer unas tipo fajitas. Vamos a picar. Yo voy a picar pimiento morrón de diferentes colores, pero puedes hacerlo con solamente verde o del que tengas en casa. Le vamos a agregar cebolla. En esta ocasión le voy a agregar setas, pero podrías agregarle champiñones normales. Si no te gustan los champiñones, no le agregues. Podrías agregarle algunas tiras de tofu. O si tienes frijoles cocidos en granitos, también se los puedes agregar. Voy a empezar cocinando las setas, porque a mí me gusta que queden bien suavecitas. Entonces las voy a desmenuzar de esta manera, con las manos, en pedacitos pequeños. Lo que picamos los pimientos se habrán suavizado un poco. A esta sartén no es necesario agregarle aceite, tampoco agua. Vamos a llevarlas a la estufa a fuego medio-alto y las vamos a tapar para que se cocinen más rápido. Bueno, vamos a calentar un sartén a fuego medio-alto. Yo agregué un poquito de aceite, como una cucharadita. No es necesario agregar mucho, sobre todo en este tipo de sartén, que son antiadherentes. Y en realidad ya esto no va a tardar mucho. Primero voy a agregar la cebolla. Mientras tanto voy a checar a las setas, y ya están bastante suaves. A mí me gusta agregarle a las setas, o si estuvieras usando tofu, al tofu, algún tipo de condimento. Yo tengo este que es de cajún, así que voy a agregarle una cucharadita de cajún. Podrías agregarle comino, chile en polvo, ajo, cebolla. Le voy a agregar también cimiento. Y un poco de sal. En este momento ya podemos agregar los pimientos. Y estas las podemos sazonar únicamente con sal y pimienta. Pero si quisieras agregarle un poquito más de sabor, agrega paprika en polvo, una cucharadita puede ser. Cebolla. Ajo. Y comino. Cuando estoy cocinando ya no agrego más aceite, lo que agrego es agua. Como ya están casi listas, vamos a agregar las setas y ahora sí a revolver todo. Voy a dejar que se mezclen los sabores. Y empezar a calentar las tortillas de maíz. Estas fajitas las puedes acompañar con guacamole o con pico de gallo o cualquier otra salsa de tu elección. También las puedes acompañar con frijoles, ya sea en grano o refritos. Y listo, así es como queda esta cena. Te recomiendo que si es para cena, sea con tortilla de maíz y no de harina. Esta cena para el día de hoy está inspirada en la cocina oriental o asiática. Vamos a estar haciendo un tofu a la plancha con verduras y van a estar sazonados con aminos líquido o salsa de soya. Y buscamos que la misma cantidad de ajo picado sea la de jengibre. Y lo vamos a llevar a sofreír. Agregue una cucharadita de aceite de uva. También puedes usar aceite de aguacate. Cuando esto esté doradito, vamos a agregar el resto de las verduras. Piñones los podemos agregar así enteros, pero yo los voy a cortar a la mitad. Los ojotes tardan más en cocinarse. Vamos a agregar al sartén primero los ojotes. Y cuando ya estén casi listos, vamos a agregar los champiñones. Le vamos a exprimir la mayor cantidad de líquido posible con una servilleta. Ahora bien, para el tofu, ya que lo exprimimos y le retiramos el exceso de líquido, lo vamos a rebanar. Rebanadas de aproximadamente un centímetro. Y nos van a salir seis. Con la fécula de maíz los vamos a empanizar. Calentamos un sartén a fuego medio-alto. Yo agregué una cucharadita de aceite de uva. Y ahora sí, vamos a poner las rebanadas de tofu. Y estos ojotes han estado cocinándose por aproximadamente 10 minutos. Pruébalos a ver si ya se suavizaron. Vamos a agregar un poco de líquidos amino. Puedes usar también salsa de soya. Y también vamos a agregar un poco de chile en hojuelas. Y al tofu también le vamos a agregar salsa de soya. esta cena también podría comerse en el lunch lo único que yo le agregaría sería arroz por ejemplo finalmente para este último día vamos a hacer una ensalada de jícama con un toque de piña y cuando es temporada puede sustituir la piña por mango queda delicioso de esta manera usualmente es así como la como y es muy sencilla porque nada más tenemos que picar todos estos ingredientes ahora que voy a partir la piña por cierto te voy a dejar en la caja de descripción un vídeo que tengo en el canal donde te enseño cómo partir la piña qué hacer con la cáscara preparamos un té que lleva canela y jengibre buenísimo y también te enseño cómo preparar la piña con canela y queda como post por si quieres irlo a checar te lo dejo en la descripción para sacarle el hueso al aguacate no necesitamos clavarle el cuchillo ni mucho menos es bastante peligroso únicamente tenemos que poner estos dos dedos en el aguacate y con el dedo pulgar empujar la semilla y como magia sale listo las cosas buenas que se encuentran en el tic toc también vamos a agregar sal y pimienta al gusto y listo una vez que revuelves rectifica la sal y si necesita más limón yo esta ensalada la como con alguna cama de lechugas espinacas en este caso solamente puse arugula y si tengo preparado la acompaño con hummus si no sabes cómo preparar el hummus te dejo en la caja de descripción la receta y bueno yo la voy a acompañar con estas tostadas horneadas y con esta ensalada cerramos la semana de cenas ligeras cuéntame qué te parecieron si te gustó alguna con cuál te vas a animar déjamelo en los comentarios y ya sabes que me pone muy muy feliz recibir tus fotos en instagram mi instagram es fabi punto jam por ahí también estoy muy activa y comparto varias cosas de mi día a día si aún no me sigues te invito a que lo hagas sin más me despido no sin antes invitarte a que cheques este vídeo por aquí donde te comparto una semana de desayunos fáciles rápidos y nutritivos por aquí te lo dejo nos vemos en la próxima bye